Una buena opción de alojamiento en esta zona... ...es la Villa Turística de Laujar... ...que está perfectamente integrada en el entorno rural. "...Hoteles Villas de Andalucía son complejos hoteleros de tres estrellas... ...todos situados en parques naturales o nacionales de Andalucía... ...con una característica muy peculiar... ...y es que se encuentran con un edificio principal... ...y después su construcción es totalmente horizontal... ...en el que las habitaciones o villas... ...se componen a lo largo del complejo... ...como si de pequeños pueblos andaluces se tratase". Para seguir disfrutando del entorno... ...desde la propia Villa Turística... ...podemos dar un placentero paseo a caballo... ...acto para todas las edades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!